Hay unos ojos que siguen Y me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos lo he visto yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenes Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por mí A quien pudiera mirarse en el Dios A quien pudiera besarlos más Gozando siempre de su destello Ojos más bellos lo he visto yo Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amar No tengo vida, no tengo culpable de amor Gracias por ver el video.